El día de hoy vamos a dar un pequeño recorrido por un juego que me encanta, que apenas acabo de descubrir, que me dieron hace mucho tiempo en Gold. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Cómo me caigo este pedo? Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 Oh my goodness gracious No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.